Esa música de la frecuencia, somos, somos, sonido máximo En especial para Donald Trump, Roque, en Ciudad de Sao Por supuesto, en especial para todas las familias, soy Salonzo Presente soy Concedido Maximo Suena el Drogadro ¿Quién suena el mejor rock de Samochi? ¿Quién suena el mejor rock de Samochi? Adiós Oye, pero que buen rock n' roll! Salen esas guitarritas! Sipas el rock n' roll! Y esas guitarritas 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 Y esas guitarritas